Uy, imagínate que es parte de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, el celebrar a los muertos. Creo que somos el único país en el mundo que celebra a la muerte y que creemos en la muerte del más allá, de que estamos conectados con todos nuestros ancestros, que nos están de alguna manera vigilando desde otro, yo le llamo quizá mundo espiritual y creemos todos en que si nosotros recordamos a la familia, ellos seguirán siempre vivos. Entonces, pues prácticamente yo soy de las que pongo mi altar de muertos y la verdad siempre recuerdo no nada más a mi familia, sino a mis mejores amigos que pues ahora sí que nos han dejado, que se han adelantado en el camino. Pero es un día que, bueno, dos días, el día de primero de noviembre y el dos de noviembre, ¿no? Que dicen que muertos chiquitos, muertos grandes, pero al final los dos días son muy importantes para todos nosotros y nuestra cultura mexicana. ¿Has tenido la presencia de algún personaje que ya no estoy creando? No últimamente, pero sí he tenido siempre sueños premonitorios acerca de algo, de algunos mensajes. Y yo a veces los tomo literales y a veces me quedo sin saber la explicación, pero la vida me la revela más adelante. Entonces, pues no soy muy de estar indagando esto, pero me quedo con ello porque no todo mundo tiene esa facilidad de recibir mensajes a través de los sueños. Y yo me considero afortunada de poder tener ese, pues no sé si es sensibilidad, este, sexto sentido, o algún tipo de, pues de don. Pero yo me siento muy afortunada de recibir este tipo de premoniciones. No, he soñado nada más con la doña y con José. Últimamente, digamos, no con nadie más, no con ninguna otra persona, pero pues fueron como mensajes muy claros de parte de esos dos sueños. Ya los comenté en su momento en entrevistas en televisión y bueno, hay gente que cree en lo que digo, hay gente que dice que invento esas cosas, pero yo la verdad nunca las invento. Yo soy muy, muy honesta y siempre que algo sucede en mi vida lo comparto. No con el afán de que la gente crea en mí, no con el afán de que la gente, este, me crea. Pero pues al final les estoy platicando anécdotas que me pasan y que, y que a lo mejor no son comprobables, pero que, que yo al final gozo también diciéndoles a ustedes del mensaje, ¿no? ¿Y qué reflexión te dejo con ellos? ¿Cómo? ¿Qué reflexión te dejo con ellos? Pues a mí en lo particular siempre significa algo que, que sea para superarme, algo que me implique hacer algo, alguna acción, llevar a cabo algo para que al final yo misma me supere a mí misma y logre metas más altas. Entonces, eso es lo que a mí me queda, ¿no? O sea, de estos sueños y de los mensajes, este, me quedan enseñanzas, lecciones que después aplico en mi vida. Bueno, he tenido, sí, se me han presentado espectros. Si tú crees que no, sí. Y lo he demostrado a través de unos videos que yo compartí también con los medios de comunicación, donde yo estaba grabando en mi casa una canción y de repente ya tenía yo, este, en el sillón, de repente aparece una cara como en tercera dimensión. He tenido ciertas experiencias así. Cuando estuve con Rodrigo de la Cadena en el Teatro de la Ciudad, en la puerta de mi camerino se apareció la silueta de Gualberto Castro. Estábamos homenajeando a Gualberto Castro y volteamos mi asistente y yo a la puerta y estaba él parado ahí. Entonces, fue un segundo, si tú quieres, pero vimos claramente que era él y Rodrigo de la Cadena también lo vio. Pero desde otra parte del teatro. Entonces, coincidimos en eso de haber visto que el espíritu de Gualberto Castro, nuestro querido amigo, estaba ese día en su homenaje. ¿Qué te deja tu dios? Padrísimo. A mí me gusta. Me gusta porque de alguna manera es como recibir todavía cariño del más allá. Es como sentirme querida, sentirme protegida, sentir que ese cariño no murió con la muerte física, sino que ese cariño es absolutamente infinito y universal. Me imagino que vas a poner tu altar y algún recuerdo de lo que les gustaba a ellos para la mesa. ¿Para la mesa de muertos, dices tú? ¿Para el altar? Pues, en su momento lo pensaré. Todavía no lo tengo preparado, pero normalmente pongo una fotografía, por supuesto, calaveritas, chocolates, pan de muerto, bebidas, pongo tequila. O sea, vaya, lo que caña, dulces, cosas que sé que le gustan a todo el mundo, no cosas muy específicas. Pero generalmente eso es lo que hago, nada más. ¿Qué fotos llevará a tu mesa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fotos llevará a tu mesa de tus amigos? Pues a mis queridos José José, a mi amado Gualberto Castro, a Yoshio. Vaya, hay muchísimos artistas que ya se nos han ido y que sí tuvieron mucho que ver en mi vida, en mi crecimiento personal, como amigos, en mi crecimiento también profesional, desarrollo profesional. Entonces, pues a todos ellos, a los que se nos han ido este año también, pues siempre, aunque no pude en muchos sentidos estar en sus funerales, porque pues estábamos justo o en un momento dado ocupados en otro lugar o no pude asistir por la pandemia. Este, son, son como mi, mi ofrenda y mi despedida, o en este caso mi bienvenida, este, porque tú sabes que el poner las flores de Cempasúchitu siempre es el hacer un camino para, para que ellos vuelvan a ti y sobre todo se sientan felices de volverte a ver o de estar contigo. Entonces, de eso se trata, este, eso lo voy a seguir poniendo porque, pues ya es una tradición de, de estar año con año en mi casa poniéndolo. Te agradezco mucho. Al contrario.